hola bueno pues nada vídeo blog del segundo día a ver si me aguanta la batería del móvil y de mi persona pues nada me he ido a los dolmenes de antequera voy a intentar meter al final del vídeo todas las fotos los vídeos que he hecho muy muy recomendable los dolmenes de antequera son tres el dolmen de viera el dolmen de menga y el solos del romerán de los dos primeros están juntos hay un museo chulísimo y además lleva construido un año inaugura un año está está muy bien hay una visita guiada gratuita la guía estupendas a marina súper ameno había niños en la visita y estaban interesadísimos en lo que estaba contando muy accesible sin datos innecesarios ni fechas ni números todo todo muy bien cuento rápido pues nada el dolmen de viera lo que mola es que está enfocado si no recuerdo mal que no me líe si el dolmen de viera está enfocado al sol al solsticio para que justo en el solsticio pues creo que era el sol iluminara una el corredor del dolmen y se quedara ahí porque luego hay una como una cámara mortuoria una cámara donde enterraban a la gente donde no entraba ese sol como separando las dos zonas eso es lo impresionante que te explican es decir como el sol entra en la zona donde entrarían los vivos y el sol no entra a la sala donde entran los muertos es curioso se llama dolmen de viera porque lo descubrieron unos hermanos que se apellidaban viera y luego el de menga que es el más grande de todos y que es enorme creo que comentaba la guía que era el monumento megalítico más grande de la península ibérica y que se tardó en construir como ciento y pico años calculan calculan por la cantidad de piedras que necesita el tamaño de las piedras es piedra caliza que es verdad que se talla más fácil que se hubiera sido granitos es evidente pero hay algún ortostato sobre todo uno en concreto que está en la que es el que cubre la zona más amplia del dolmen que pesa 180 toneladas mueve tu 180 toneladas impresionante me hace muchísimo la pena y luego vendría el solos este del romeral que está a tres kilómetros y que y que es parecido solo que en lugar de usar ortostatos es decir grandes piedras sacadas de la cantera lo que hacen es sillares o sillarejos que son piedras pequeñitas y lo usan para construir la estructura y luego la zona de la cámara que es como una cúpula lo hacen por aproximación de hiladas es exactamente lo mismo que te puedes encontrar en grecia en la otra punta del mediterráneo en las mismas fechas cuando en micenas están construyendo lo que se llamó el poseso el solos de agamenón y todas estas tumbas que es exactamente lo mismo un corredor una cámara mortuoria y no me enrollo más porque estoy muy cansado y no quiero que sea un aburrimiento de vídeo al final del vídeo ya os digo voy a poner todas las fotos y los vídeos que he hecho espero que os gusten los comentarios lo metéis y me vais diciendo en que queréis que incida y ya cuando llegue al cala pues hago un vídeo específico un poquito más curiosito que este que esto simplemente es un aperitivo que se ha понятно al final del vídeo que está ligado al final del vídeo sin 내용 Gracias. 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 Y este es el Romeral, que es el último que se ve, que está un poco separado, a tres kilómetros, y como veis es un Zolos, porque ya no son ortostatos, sino que son sillares. Gracias.